Yo soy tu vaquilla y tu mi vangolero, ni más ni menos, ni más ni menos Pero que es esta mierda, que se ve mal Hombre, la verdad que el atardecer que estamos teniendo es increíble, es bonito la verdad, es bonito, pero es una mierda para hacer miniaturas Buena, vamos a disfrutar de esta carrera de Halloween Diréis, que dices, que dices de Halloween Si chicos, es que he vuelto al pasado, que vuelva, mirad que bonito, ella, yo, y quien es ella, pues eso digo yo, porque yo no lo sé Si tu lo sabes, pues será la tuya, porque yo que sé Pero flipa el cielo, eh, mira voy a activar hasta el editor de Rockstar, tío Bueno chicos, hasta aquí la carrera, eh, ya da pocos puntos Vamos por el 99, eh, el 102 Pues nada Esta actividad la ha creado el señor Soldier Veamos que ha preparado esta vez, si es una mierda, como todas No te lo imaginas, porque creo que no me acuerdo ni del último que no me acuerdo Nada, gente, disfrutando, mira que... Yo he llegado por los pelos He cogido el punto por los pelos también, eh, también te lo digo Así que nada, vamos allá Vamos a disfrutar A no discutir O tengo un cabezón O no quepo, no lo tengo Que alguien me ayude Please Help me Help me Help me, brother Help me Help me Que no, que tú no me... Que no me... Que no me pita, que me ayuden a mí, coño Nada chicos, disculpando ¿Y qué mucho le ha pasado yo primero, eh? Por favor, que alguien me ayude Que alguien me ayude Me estoy estresando Me estoy estresando Y que por favor, empúcame ¿Pero en serio la carrera es así? Vaya hostia La ha dado Nah, gente Soy buenísimo Apartad A ver si ahora después Del gran esfuerzo que he hecho Me vas a tirar Pedazo de rena cuajo Hostia He hecho de menos Porque rena ¡Ay! ¡Ay! Coge rena cuajo Madre mía, bro ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Para, para! ¡Pasa! ¡Pesao, tío! No me pites, eh ¿Cómo me pites? Ya está Te voy a pitar, tío Ven aquí Hostia, es que no veas Cómo ha derrapado aquí He hecho drifting Casi me mato Casi me mato, Julio Rápido, tío Rápido, tío Se ha caído el solo Se ha caído el solo A mí no me busquéis Que yo no sé lo que ha hecho Se ha matado el solo De verdad Se ha matado el solo Y ya está Vamos a ver Ahora la culpa será mía Ah, que hacía Que la tira tú Una mierda La voy a tirar yo Yo porque voy a tener que ¡Ah! Yo tenía que tirar a la gente Hombre Algo me han hecho Para que les tire No, pues ya está Es que de verdad Tienes la cabeza Más ahuevada Que mi huevo, tío Y me ha preguntado ¿Vosotros tenéis un testículo Como menos uniforme Que el otro? No más grande Uniforme, tío Uniforme, sí El que me voy a poner yo De policía local Para meterte La porra Nah, chicos Disfrutando Por sí que no ¿Por qué me lo he pasado Antes y ahora no? Tío De verdad Es que soy tan 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 Unipolarte Como me gusta pitarle Me gusta ponernos nerviosos No te crees Que eso solo lo sabes hacer tú Eh Pues mira para atrás Porque yo también voy Hostia ¿Tú de dónde sales? Me parece que uno Se va para abajo Cuidado, cuidado Aparta Hostia Y lo pongo bien Nah Si es que soy buenísimo Chicos Aquí que hay que hacer Nah, esto yo lo sé Mira ¿Te pones aquí? Pues bueno, chavales Ya voy primero Hasta luego Chicos Hasta luego Feliz Navidad Disfrutando Que bueno que soy Voy primero Ya Me estoy bebiendo La carrera Mira Te pones aquí En la puntita Esto cuando sube Te hace Nah, chicos ¿Dónde están ¿Dónde están esos Suscriptores? ¿Dónde están esos Suscriptores que tiran Palante? ¿Dónde están esos Suscriptores que son Maleantes? Nah, gente Si me hubiera quedado ahí Vamos, chavales Es que no es difícil, eh Ya habéis visto Como me lo he pasado Y mirad Mirad cómo me iba a pasar El molino A la primera Cierro los ojos No miro Saltamos Vale, ya abro los ojos Perfecto Me he caído Me lo había pasado, ¿no? Creo Literalmente Lo había cerrado Para que no penséis Que es clip Vale, va Saltamos 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 Ojos abiertos Hostia En verdad yo creo Que no me he pasado, eh Porque iba a clavar el coche Bueno, el coche Si se le puede llamar A esto el coche O a trozos de hierro No pasa nada Que no pasa nada De verdad Que yo entro con estilo Es mi forma Hostia Eso ha sido un rayo Ah, no Hostia, digo Está tronando, tío Si le digo a un amigo Que está tronando Me dirá que está tronando Vamos En otro lado Vale, ahí viene Vive Vice No sé quién es Pero hay vice Hay vice o hay vire Este de mayo Vale Yo mirad A mí me gustaba el vire Hostia, tío El vire HD Del pasado El de que hacía videos Tutoriales Cositas Chicos Cositas Ahora ya No me convence Pero bueno Para gustos los colores Yo no Discrimino lo que hago Yo solo digo Lo que me gustaba Y lo que no Ya está Hay que ser honesto No digo que el contenido Sea malo Lo que pasa es que A mí eso de la ropa No me... Eh Pero vamos a ver Eh Madre mía Cómo tengo que gestionar Las cosas Tengo que subir Para arriba Algo más Vale De momento No ha puesto el tanque Pero el tanque Tiene que salir ¿Por qué tiene que salir El tanque? Porque está puesto Está puesto como Como metamorfosis Bueno y como final de carrera Porque la miniatura Salía un tanque Con un agujero Así que Vale Está más activo Está más activo Esto sí que es un parco Esto sí que es un parco Mira, mira, mira Lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Lo que voy a hacer Que me vio en la culpa Madre mía Cómo controlo Ay Dios mío Checho, tío Igual no lo he visto Caerse a él Digo, me parece Que yo voy detrás Y efectivo Efectivo y mundo Qué malo que es Nada, gente Disfrutando Esperate Esperate Ahora tengo que hacer aquí Un poquito de saltos No sé Hostia, la MX Creo que hace que no jugué Un parkour de BMX Seguro que jugué uno ayer No sé por qué Pero aparta, normal Hombre Vamos a ver Si quieres Yo A ver Yo en verdad Te iba a pasar por arriba Pero Pero Estás quedando ahí parado Mira como saca culo Saca culo Saca culo Para la foto Vale Estoy soplándole A ver si se cae Voy a ver el agua Mientras Menos mal Menos mal Algo que hago bien Menos mal Menos mal Vale Ya que nos estamos flipando No seré yo el mejor Con la BMX Ahora No sé Es que A mí la BMX Se me da como un culo abierto Ay Lo veis Se me ha cerrado ahora Me he cagado Es que me daba pereza Pasármelo todo Pero bueno Me lo paso fácilmente Chicos Hacemos así Vale Ahora esto pasa Rápidamente Y yo ahora Con velocidad Me lo paso Y aquí te hago así Mira Y aquí está el tanque Que tanto se está diciendo Bueno Me voy para abajo O no Si si Me voy para abajo Porque Claro No voy a poder ir para arriba Bueno si Lo que no puedes es Subir para abajo Pero bueno Vale La hora del juego Es la misma Si Jugamos Olvídate de hacer la miniatura Yo creo que se apaga la luz Mejor Es que si no Como que alumbra Alumbra mucho al Al cielo Mirad Como alumbra Madre mía Tengo sobrepeso Bueno Bye Muchas gracias Por haber participado Y no podía acabar esto sin caerme Me cago en todo Uy Para Para una bif Ah no Ya sé lo que es Ya sé lo que es 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 Una moto voladora Si 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 Que me caso coño Una moto voladora Que lo he visto en un vídeo Excepto a mi Lo que era Es que he tenido que ver un vídeo Para ver si era difícil el parkour No obviamente Porque es que últimamente Estoy jugando cada parkour Que me está dando agonía Digo Como juegue otro Y me dé agonía otra vez Vamos El pitorrito de los huevos Vamos a hacer una visita A la gente Que está por aquí Que tal jugadores Como estáis Se me ha ido Se me ha ido Sabéis que lo iba a hacer Sabéis que lo iba a hacer Es que parece que no le he dado Pero si que le he dado Vamos Lo he empotrado ¿Y dónde está el agujero ese tío? Joder Está allá arriba Sí que tengo que dar vueltas Tío ¿Por qué sueltas el turbo? Para que se me recargue No, para que Suelto el acelerador Para que se me recargue el turbo Ahora sí Pues nada chicos Victoria magistral Me ha gustado muchísimo La carrera Ha estado bien Los suscriptores se han comportado Hemos puesto emoción En la curva Sobre todo Y nada Las cosas Acaban Como todo en la vida Así que Vamos ya Esa frase Es verdad Todo en esta vida Acaba chicos Todo Tu vida Tu dinero Tus ganas de comer Tus ganas de todo Todo acaba en esta vida Me quiero sentir Me quiero sentir abducido Buena chicos Tenéis mi rezo Sí Es que cuando me he visto Que me iba para la izquierda Digo Me parece Que Que me caigo Y no me he caído Pero me he caído Por el lado derecho Lo tenía sumido En verdad Espérate Espérate que me va a costar Más la rampa Que Que la carrera Ahora sí ¿No? Ahí estamos Buena chicos Tenéis mis redes sociales En la descripción Y nos vemos En un vídeo mañana Adiós Adiós